Hola gente de YouTube, bienvenidos a un nuevo video para el canal Ok, espero que se escuche muy bien Porque ahora estoy probando grabar con el teléfono Mi voz, pero grabar Está en la pantalla de la compu Con un programa bueno de grabar, verdad Y que bueno, que se escuche todo bien, eso espero Así que, empecemos Aquí les presento un juego Uff, este juego tiene mucha historia Recuerdo haberlo jugado en la escuela con mi mejor amigo Anthony Pero hace mucho tiempo, por ahí es 2010 o 11 tal vez Cuando estábamos más o menos en quinto grado Creo que estábamos en el 2014, sí Porque yo salí del colegio en el 2015, si no me equivoco Sí, creo que sí, bueno Así que, empecemos Y como se puede ver, es súper viejo, no mames Y bueno, Sonic Team Y este juego trata más o menos del universo de Sonic Y se llama Tails Nightmare La pesadilla de Tails, a huevo Bueno, es como un juego así como de terror Pero, nah, no da tanto miedo Y actualmente no, verdad Porque ya pasaron muchos años Pero, uff Tails, este, en Nightmare Este, fue un juego que disfruté mucho en mi infancia Entonces, a ver Curiosamente, no saltamos con barra espaciadora Saltamos con Z Antes me fijé en los controles, claramente Y más o menos ya me los aprendí Entonces, para que obviamente no parezca tan noob en el video Porque, créanme Uff Cuando empecé a jugar Empecé demasiado noob Así que, bueno Uy, uy No sé si ya lo dije Pero bueno Soy Yellow Master Dragware Y bienvenidos a mi canal Uff A ver Oh Puta Pegué con los picos A ver Ok Ok, todavía no he jugado Uy No he jugado nada todavía Uy Ah bueno Esto es un trampolín Ok ¿Y esto qué es? Oh Con eso abrimos la puerta abajo También podemos hacer el Spin Dash Uy Uy Lo único que he probado Que he visto nada más Es aquí al principio Y que me puse a Tantear aquí con los controles Entonces A ver qué tal Aquí qué No puedo pasar agachado ¿Qué, qué, qué hacer aquí? Mierda A ver Z Junkie Ah bueno El Spin Dash Ay que bruto Qué bruto que soy Uy Vamos Boom, boom, boom Checkpoint Y a ver qué Oh Fuck Se cae Uy Casi la cago Ay No me dio tiempo para saltar Uy Uy Ojo ¿Podemos bajar? Uy No, no Yo quería Mmm ¡Mancho tu madre! ¡Oh, mero! ¿Pasa a tomar cerveza? A ver Ok ¿Sabe qué? No cojamos esos anillos Bueno Es que Me tienta Me tienta A ver A ver No No, no, no No creo que se pueda No, no me quiere arriesgar La verdad Porque no Como pueden ver Tenemos cuatro vidas Y ya la cagamos Uy Oh Shit Ok Checkpoint Uy ¿Y aquí qué? No hay nada Buggeamos el juego Boom Es que Cuando choco Ve como que se mueve la cámara Súper horrible ¿Y aquí qué? Uy Fuck Uy Uy Que hijita Acabo de descubrir un secreto Que pedo Habrá más así en el juego Más secretos Claramente No me voy a tirar ahí Porque De seguro Me muero A ver Uy Pero qué pro Uf Más o menos Uy Me acuerdo algunas cosas De cuando lo jugué allá Cuando estuve en la escuela Pero Realmente no me acuerdo Casi de nada Pero Angelo Qué pro Uy Uy A ver ¿Y aquí qué? Ojo La música Se detuvo Aquí habrá más secretos A ver No Ay no Qué mierda No hay más Uy Podemos correr Ñung Vuela Oh Qué putas Hay una pared invisible Oh Tiles doll Tiles doll Tiles doll De Oh Ay cuánta nostalgia Y recuerdos de la infancia Oh Uy Termina putiza Me acaba de meter Uy Qué pasó Uy Me invirtió en los controles Uy Qué puto Me invirtió en los controles Ya Ya Qué recuerdos Este Junto con Jeff The Killer Y Slenderman Fue de los Primeros Creepypastas Que conocí Que Tengo que pegarle saltando O qué Uy Tengo que esperar A que se me acerque Uy Le acabamos de pegar un pichazote A ver Me invierto en los controles Ok Uy Fuck fuck Me los invierte Cuesta un poco a controlar eso Uy Uy Golpealo Tomala Uy uy Me los invirtió Vuela 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 No ocupas equipaje Uy No necesitas equipaje Tremendo pichazo me metió Vuela Vuela Nunca me aprendí esa canción A ver Maldición Maldición Pero Fue put Vieron que rotos tuvo eso Vieron que Roto Que rotos tuvo eso What the fuck Toma tu pichazote Ahora que A ver Oh fuck Pero ¿Qué era eso? Que injusto Empezó a sacar Picos de la nada Mmm Picos No Que gay Empezó a sacar Picos de la nada Eres un maldito tramposo Tomala 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 Boom Uy Uy Ya empieza a tirar Sus Bolitas Homosexuales Tomala Me invierte Ok aquí me invierte Los controles Que ahí está fácil No creo que esté tan difícil Esta pelea Uy Los controles Maldición Uy 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 Tomala Uy Este bicho raro Es proveniente del juego Sonic R Que era un juego Carreras Muy bueno También super viejo Y él aparecía Con un personaje secreto Desbloqueable Cuando digo secreto Es porque era demasiado secreto Que estaba un huevo sacarlo Uy Pero Tomala 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 Que pichazo Me acaba de meter Hay que tener un timing Uy Aquí Pichazo Vuela Uy Se aparece Uy Pero que pichazo Me metió A ver Toma eso Perra Que se hizo Ahí está Toma perra Toma perra Uy Es muy rápido Es muy rápido Toma perra Uy Quejeta Lo pasamos Lo pasamos Lo pasamos Entonces que Profano tu cadáver Lo profano Chúpame la verga Bueno Si es que tengo verga Porque claramente no tengo Pinche órgano Masculino No tengo Esperen ¿Habrá algo más Aquí? Bueno Supongo que ya la pasamos ¿No? ¡Woo! Libre soy Libre soy ¡Ay puta madre! ¡Puta madre! Me asustaste Cabrón Uy Estaba detrás ¡Qué puta! Le metí un pichazo Ay no puedo creer esto 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 Entonces Me metí un pichazote Que bueno Estuve muy banano Y me dijo como ¿A través tú? Fuera de aquí Me metí un tremendo pichazo Bueno amigos Estuve divertido Pero aquí Me gusta K. Missy ¿Por qué nunca en los juegos Aparece mi nombre? ¿El nombre Angelo es tan raro? Bueno como sea Soy Angelo Master Dragware Yo los conozco a ustedes Pero a ustedes No a mí Así que Me despido ¡Chido!